Vamos a ver... Eh, me cortaste la música, gilipollas de cuarta. Bueno, qué onda, loco, ¿todo bien? Acá estamos, me quedé con la vena, porque... Miren la basura que nos dieron, boludo. O sea, va, no es basura, es un Morty... Caja, pero peleamos contra un Morty de nivel... Eh... 100... Con 500 DPS, boludo. Y nos dieron esta mierda, boludo. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo nos pueden dar esto, boludo? O sea, es un exótico, todo bien... Pero no hace nada, boludo, no entiendo. Bueno, no tiene ni el brillo ese que tienen los otros. Pero bueno, vamos a ver si podemos atrapar otro. Eh... Morty mascota salvaje, a ver. Bien, vamos a elegir... No, ni en pedo el difícil, pero ni en pedo. A ver, qué dice el ninfo acá. Morty mascota salvaje, porcentaje del 10%. Ah, detalle dice acá arriba. No, no me dice más nada. Bueno, vamos a tratar de modo para jugar. Vamos a elegir el fácil, porque el difícil... Ayer tuvimos dos horas para atraparlo. Y fue... Bueno, o el otro día, no sé cuándo subí el video. Pero fue imposible prácticamente, hermano. O sea... Fue una locura. O sea, tratar de agarrar... Lo agarramos, después de hora. Y para colmo, no dan algo que nada que ver. No brilla, no hace nada. Como el difícil que está acá. O sea, nos dieron algo básico. Este hijo de puta nos cagó. Recuerde que si eliges el modo fácil, no podrás volver y seleccionar la versión diferente. Me chupa la verga. ¿Quieres jugar en modo fácil? Sí, papu. Vamos a usar uno. Che, lo anterior ahora ha sido una prueba. Bueno, no importa. Vamos a arrancar con esto. Vamos a arrancar con esto. A ver si ahora cambia la cosa, ahora que es la segunda vez. Parece bien. Ir a lo seguro. Espero que sigáis algo brillante. Que consigáis algo brillante. Ven a verme cuando necesites comprobar cuánto tiempo te queda. Bien. A ver cuánto tiempo nos queda. Once horas. Perfecto. Bueno, esto lo vamos a tener que hacer al toque. Ya compramos, ¿no? Bueno, ahora cuando aparezca mientras vamos a tratar de chimbomear por acá. Vamos a tratar de caernos a palos. Lo irá de tocarme la flauta. A ver, un exótico. A ver, pendejo. Ah, apareció, apareció el chimbomear. Ay, es que este es exótico, boludo. ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Vamos a agarrar a este que otro exótico. Y después vamos a por el otro gilipollas. Morte y demonio. Bien. Ropa de gringo. Atacar. Vamos a darle a lavar máquina. Espero no matarlo con un golpe. Vamos a mago cargo. Si lo mato con un golpe. Bien. Atacar otra vez. Si lo mato con un golpe, me voy por hostias. Ah, bueno. Danate la concha de tu madrina. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a buscar la caja que ya apareció. Entonces, ¿cómo consiste en esto? Una vez que definimos qué tipo de Morty palpitante queremos capturar. Ahora te pones a agarrar la puta que te reparió. Ricky la con... Ah. Una vez que entonces definimos cuál queremos agarrar. Acá está, ¿ven? Hay que esperar 7 minutos. Hasta que se teleporta cerca nuestro. O en el mapa. El nivel... ¡Oh! ¡Ah! Pero... ¿Por qué nivel 100 otra vez, boludo? Pero este no era el que yo elegí. Yo elegí el fácil. ¿Por qué me aparece esto? ¿Será que hay otro? No, no, no puede ser, boludo. ¿Por qué me aparece esto? Si yo elegí el otro, boludo. Ah, a eso es a lo que voy, boludo. No entiendo, la verdad. Vamos a continuar ya que está. Porque no nos queda de otra. Dale un golpe, pero va, dale. Es que nos cagan otra vez. Nos cagan, porque yo elegí. Vieron prácticamente que somos débil. Y no saben lo difícil. Esto que lo juro yo que debe ser una falla. Debe ser, tiene que ser una falla. Esto es cagurísimo. Pliegue, a ver. Pabecita. No, no, no entiendo por qué me hacen atacar esto. Si yo, el Morty que había elegido era otro. Pero bueno, no sé qué sé. Capaz que aparecen varios, no sé. Igualmente, la vez pasada yo no vi que aparecieran otros. Es una locura, así. Así no puedo atacar nada. No podemos agarrar nada, así. Porque aparece todo nivel 100. No entiendo por qué. La verdad que no entiendo por qué. No voy a tener que poder investigar. Porque es una pasada de mierda. Tengo que estar cuatro horas para no hacer nada. Porque así no cuenta no queda nada. Vamos a correr, vamos a ir. ¿Por qué aparece el de nivel difícil, boludo? A ver si de casualidad no hay otro de nivel fácil por acá. Increíble, boludo. La verdad que increíble. Vamos por este lado, a ver. Es que es una gilipollada que pase esto, boludo. Me voy a tener que poner a investigar porque no entiendo muy bien cómo funciona. Nos decían 10%. Capaz que el que tiene más probabilidad de aparecer es el de nivel difícil. Por eso dice 100% probabilidad. Calculo yo. Y el que es más fácil es más pijotero de atropear. No, vamos a tener que seguir peleando acá. No nos queda de otra. Qué boludo, puede irme a ir de cura, pero bueno, no importa. No importa. No importa. Siempre nos agarran para la culen. ¿Qué nos hizo, boludo? No, estás re loco, amigo. Estás rotísimo, hermano. ¿Qué querés que te diga? Estás putirrotis mal. Mal, 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 mal. Vamos a curarlo y a niñarle un par de golpes más. Es que no, porque va a ser imposible agarrar esto. Encima yo no le veo sentido. Encima que cuando le ganamos, me van a dar algo de nivel 5. Y que no tienen el liso ese. No tienen nada. Porque si aún así le ganaste después de tantas horas a pelear. Y te sale un hijo de puta de nivel 100. No, no, ni a palo, hermano. No te va a salir nada de nivel 100. No, guacho, no quiero pelear por ahora. Tengo que ir a pelear con otro marco de mierda. Es que es una puta locura. La verdad que una puta locura no tiene ningún tipo de sentido. Por lo menos así lo veo yo. Tienen que ser de un nivel muy alto. Hijo de puta, boludo. No sé, claro, que el otro cuesta menos que aparezca. El más fácil. Pero para qué me van a elegir en fase si directamente me va a salir difícil. Eso es lo que no entiendo. Balancear, dando un golpe letal. Es que encima el puto de mierda. Ahora terminamos en esta batalla en la que perdemos. Obviamente. Vamos a hacer un poco al menos tratar de conquistar un Morty. Perdón, ganarle a un Rick y conquistar a un Morty medio raro de otra dimensión. Por lo menos hasta que averigüe un poco más de esto. Y que lo que yo calculo es el más fácil. Y el más difícil de atrapar. Porque a fin de cuentas tiene una probabilidad del 10%. Y después el más difícil, el que más frecuencia aparece. Pero el más difícil de atrapar. Porque tiene el 100% de probabilidad de aparición. Entonces ahí nos cabe. Ahí nos cabe con Toba. Como venimos. No, 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 no. No puede ser. Es de una tomadilla de pelo pero mal, boludo. Qué tío gilipollas, boludo. Qué tío gilipollas, la verdad que... Para colmo no veo algo que vos digas por acá. Acá está el otro Morty. O algo así. O te aparecen los dos. No, no, no. Aparece uno solo, boludo. Y es uno solo. Es más difícil de todo. Por el tema de las probabilidades. Tienen 100% de aparición. Y el otro el 10%. O sea, no va a aparecer nunca al fácil. O es lo que yo tengo entendido. No sé. Después me voy a poner al igual que no les digo. La puta que los parió. Porque no entiendo. No dice mucho tampoco. Venga, Carlos. Me dice Morty, esa es mascota salvaje. No me dice más nada. Otro me dice que te va a aparecer el débil. Te va a aparecer el otro. No me dice nada. Mortioja. Bueno, vamos a curarnos. Y nos vamos entonces a la Ciudadela. Fuera del online. Vamos a curarnos por acá. Vamos a dejar el séquito curado. También me queda claro que tengo que debelearlo bastante. Pero bueno. Vamos acá. Plágate. Sí, pasada de modo campaña. Bueno, acá apareció de modo campaña. Hay que ganar 8 problemas más. Vamos a ver la inversión que dejamos. Ya tiene que estar lista. Recogemos. Perfecto. Recogiendo, cogiendo, 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 cogiendo. ¿Por qué no me dejas? Vamos. Dejaste invertido. Perfecto. Invertimos acá. All the pronto. Perfecto. Creo que me has dado a invertir ahí. Soy un pelotivo de verdad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces nos vamos a ir con este seco. Correte, hijo de puta. Encha de tu madrina. Dale, papá. No se mueve, boludo. Ahí está. Es que no me dejan pasar tampoco, boludo. Oh, qué catinga que están, hermano. Le voy a quedar palazos. Acá, a ver. No, no era acá encima. Dios mío, boludo. Cómo lo estoy errando, pero mal. Es que me dejó impactado ese evento. Ese evento en el que nos salió otro de 100%. O sea, otro de nivel 100. No oscure el pedo porque le tenía que venir acá. A ver. Concha de tu madrina, boludo. Estoy errando como un campeón. Campo de entrenamiento. Ah, que todavía no está listo. Claro, quedó ayer en 3 horas. Uy, es tan tarde lo que agarré la cosa allá. Baraba 12 de la noche. Igual medio raro. Vamos por acá. Vamos a ir a otra dimensión. A ver si podemos ganarle a un Rick. A un Rick de otra dimensión. Opa, que nos va a ver. Este ya lo tengo agarrado. Me parece que es por acá arriba. Sí, es por acá, es por acá, es por acá. Mirá, ese no lo tengo, boludo. Quiero este, quiero este, quiero este. Morty Camarón de Plumbus. Buenísimo. Y encima está cerca la cosa. A este lo vamos a hacer mierda. Vamos a atacarlo con esto. A ver si no lo matamos. Por lo que no es debilitarlo y capturarlo. La de papo, se lo mierda. La precisión en ataque de tiempo. Ojo de lo que no es. Ah, bueno, no sacó tanto. Vamos ahora con estilo, entonces. Tema que estilo creo que saca bastante. Ojo que este pega a dos. Uh, me melinó encima, boludo. Si vamos a este, pues bueno. Falló el retrasado mental. Sos un retrasado. Sos un puto retrasado. A ver. No, no, no nos gana, boludo. Nos recontragan. Mirá, es una bestia, boludo. A este lo necesitamos, este hijo de puta. Porro de los vecinos se lo vieron. Se fueron de sabático. Bien, bien, bien. El tema que... A ver, voy a probar si lo puedo agarrar ahora que hubo. Dale, hermano, hacérmela más rápido. Objeto. Bien. Vamos a probar si lo hago agarrar. Por ahí no deja, por ahí no... Vamos a confiar. Una, dos, tres. Bien, capturado. A la bolsa, papu. Luchón para la bolsa. Perfecto. También el séquito con el que vinimos medio medio tiene un pedo en el aire, eh. Cuidado, no tiene que pasar nada ahí. A ver, ¿de cuánto es este? Tiene cinco. No, no, vamos a tener que revivir a uno. Objetos. No, aumenta la hospedada, aumenta, aumenta esto, aumenta aquello, restablece el asiento. No, necesito algo que los reviva. Vendedor, a ver, revivir objetos. Algo que reviva. Devuelve acá. Comprar. Ahora sí, vamos a revivir a uno. Tus mortis. Este. El Heisinger. A ver. Bien, revivido. Usar objeto y le damos una pipeta de suero. Perfecto. Bueno, con esto estamos. Ahora sí podemos ir a pelear tranquilamente. A ver si hay un hijo de puta metiche por acá. Y acá, bien, perfecto. Podemos afanarle otro emblema. Rick Bigotes. No lo veo... No le veo demasiado sentido a esto. Pero debemos hacerlo, dice. Mmm, va a estar difícil esta, ¿eh? Nivel 14, Morty despellejado. Morty reposero con el Morty despellejado. A ver. Prefiero cambiar y me voy de sabático en la piedra. Morty petrificado. Le voy a dar un golpe. Una adversidad no bajó. Vamos con puños de roca. ¡Uy! Nos cagó, nos cagó el hijo de puta, boludo. Me van a llevar todo, da igual. Pobrecita, acá no. Vítenme. Ah, patético, ahora vas a ver. Ahora vas a ver. Salir y de recepta. Vamos a hacer lo mismo. Patético. Vamos a declarar y te vas a deleteado. A ver, sacudir. Listo. Toma por ese traje. Loco, todavía estoy broncado con eso del Morty. Pantitante, boludo. Lo tienen una banda de jugadores nivel 2, boludo. De igual que el culo que mucho no se... Ese era mod. Este que era, este que era, este que era, este que era, este que era. Creo que era ojaje. No, era petijera. Bueno, no importa. Lo hacemos mierda igual. Vamos con sacudir. Jutus Hidren, sacudón. Perfecto. Eh, energía negativa que hacía. Eh, potenciador de ataques, destellar, precisión. Vamos a darle con esto. Pues patente. Despellejado agresivo, la defensa. Morty Leader, se que utiliza destellar. Perfecto. Eh, vamos a darle ahora con aclarar. Ahí la tenés toda. Mmm, potenciador de precisión. No me interesa, energía negativa. Despotenciador de ataques, medio. Energía negativa, vamos a empezar a implementar otras cosas. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Medio al pedo, a ver si es el nivel medio que no sirve. Pero bueno, ni problema. Ahora vamos a darle con sacudir. Jutus Baila en el sacudón. A ver, dale otro más. Timba. Sacudir. Lo importante de ganar la del gilipollas es este. Joder, puta, a ver. Sacudir otra vez. Nada, nada. Listo, te vas papu. Eso porque le despotenciamos el ataque, obviamente. Mmm, mmm. Creo que era este. Este era papel, boludo. A ver. Era tijera, la puta que los parió. Vamos a sacudir. Eso, mierda. Bien. Es tijera, vamos a darle con el de piedra. Estamos empatados esta hora, creo. O creo que lo llamo un poquito, la verdad. Energía negativa. Fallaste, putito. Vamos, vamos. Puño de roca. Hacelo un poquito. Bien. Otro más. Otro más, papi. Oh. Ahí está, ahí está. ¿Otro? No, dos nomás. Bueno, algo es algo. Por lo menos se animó a dar dos golpes. La otra vez la que la agataba. La otra vez la agataba. La otra vez. Bien, bien. Otro, otro. Bien, bien. Si te gusta, dale un tercero. Vamos con incrustar. Le damos a incrustar y ya le ganamos. Perfecto. A este le ganamos. A este gilipollas le ganamos. Acento de XP, boludo. Se fue al de becadísimo. Opa, dos niveles petificó. Petificó dos niveles. Un potenciador de defensa. Examinar, ¿qué hace? Un potenciador de precisión. Provocar despotenciador de precisión. Por examinar. Bien, 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 bien. Bien, lo vamos a hacer mierda. ¿Qué le pasa? A ver, bomba. Perfecto. Otra más, Papu. Si te gusta, uno solo, boludo. No te me caigas, Papu. Dale. Queremos verte ganar. Otro emblema. Un solo golpe. Qué hijo de puta. De endurecer. A mí la velocidad aumentó. Perfecto. Aumenta la defensa. Voy a darle a endurecer otra vez. Muy bien. Atacar otra vez. Endurecer otra vez. Vamos a hacernos inmortales. Otra vez. Vamos a endurecer otra vez. Bien, y ahora vamos a darle con el puño de rock. Ay, me quedé sin incrustar, entonces. Nada. Patético. Lo estoy sobrando, lo estoy sobrando. Le estoy dando ventaja, ¿no? No me hagan el hijo de puta. Dale, Papu. Ahí tenés. Si no me matás ahora, te mato yo. A ver si les hagamos seis. Sí, te dije. No me ha matado ahora, te mato yo, Papu. ¿Qué querés que te diga? Uff. Vamos a cambiar esto. No sé qué será, pero debe ser papel. Vamos con el Morty Reposquero. ¿Qué será? Si bien, si bien, por lo menos. Vamos a usar estilo. Dijo por ese cucus. Perfecto. Están iguales, están iguales, están iguales. Igual acá ya se empieza a notar la diferencia. Tilo otra vez. Bomba por ese traste. Perfecto. Fosilizar, boludo. What the fuck? Tilo otra vez. Vamos. Es lo último que le queda. Este bigote es una verga. Tengo dos armas, boludo. Cario, si, si. Sos un bigote botón, boludo. Sumergí. Te gano una vez, hijo de puta. Falló la enferma, boludo. Vamos, entreguen el culo todo. Ponganse en cuatro y entreguen el culo, hijos de puta. Ahí tenés de la puta que te parió. Llévate eso, mi hijo de puta. Perfecto. Uno, dos, tres. Perfecto, continuar. Muy bien, muy bien. Bien, le ganamos a los parmitos bigotes. Nos vamos entonces. No quiero repetir nada. Que las pelotas mías lo voy a repetir. Nos vamos. Nos vamos a Zabatic. Zabatic by the system now. Bueno, loco. Conseguimos otro emblema. Facilongo. Contra los mortis bigotes. No voy a subir la parte donde si es que capturo. La parte donde no me va a capturar una mierda. Porque encima tengo que levelear primero para darle buena peli y ganarle más fácil a los mortis. Y esto es palpitante de nivel... A los mortis de nivel 100. Les tengo que ganar con mis mortis en el modo campaña, en modo online. Los tengo que mejorar primero para ganarle más fácil y no perder tanto tiempo. Así que lo que primero tengo que hacer es levelearlos, ir a hacer pvp, derrotar mortis exóticos. Y recién ir a pelear contra los bichos de estos palpitantes y poder agarrarlos. Encima no nos dan una mierda. Porque no nos dan. Ya le gané uno ayer. Y me dieron lo mismo. Del morti caja. Pero sin ningún tipo de poder. O sea... O de brillo verde. O de nivel alto. Nada. Unas pijas. O capaz que después se transforman. Lo hubo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.